En Carabobo, la solución está en marcha. Como parte del diálogo y el acercamiento a las autoridades locales que impulsa el presidente de la República, Nicolás Maduro, el gobernador bolivariano de Carabobo, Francisco Amélias, sostuvo un encuentro con el alcalde opositor de Nahuanagua, Alejandro Feola Cruz, a fin de coordinar políticas públicas para el desarrollo integral del municipio. Estamos iniciando una nueva etapa de gobierno en el estado de Carabobo, donde hay conciencia de los alcaldes, tanto del gobierno bolivariano como los alcaldes que pertenecen a otro proyecto político, y hacer una gestión en conjunto, siempre buscando el mayor beneficio hacia el colectivo. Ese es nuestro deber. Así como a Francisco Amélias eligieron gobernador del estado de Carabobo, la mayoría de los carabobueños, a cada uno de esos alcaldes en su municipio, ya nos sacó la mayoría de los votos y nosotros tenemos que escuchar ese mandato popular y trabajar por el beneficio del colectivo de todos. El alcalde Feola Cruz, por su parte, saludó esta iniciativa del gobernador Amélias en aras de articular planes de trabajo conjunto. Celebro que nos hayan invitado a esta reunión, que es complementaria o preliminar a las próximas reuniones técnicas y de trabajo que tendrán que venirse dando para que nuestros presupuestos puedan ser mejor ejecutados y que podamos, de este diálogo, de este trabajo en conjunto, poder darle solución y respuesta a nuestros habitantes. Entre los aspectos abordados en esta reunión se acordó reforzar la seguridad ciudadana a través del sistema de patrullaje inteligente, la construcción de drenaje y pozos de agua, así como la rehabilitación vial. En Carabobo, la solución está en marcha.